En la vía nacional de Fresno a Manizales se presenta este fenómeno. Dicen que es por el volcán. Es ver que el fuego ya viene. El fuego está aquí, como pueden ver. Hace una calor extrema aquí, siendo que estamos en el páravo. Gran incertidumbre con lo que está ocurriendo en Cerro Bravo. La situación se presenta justo en la ladera del volcán, en la zona cordillerana de los Andes, donde se está registrando emanación de gas. Vapores causan incandescencia al interior de la montaña. Por ahora, las autoridades dicen descartar que sea una relación con el volcán. Sin embargo, aún se desconoce qué está ocurriendo acá. De hecho, pedirán ayuda a los expertos internacionales para poder extinguir el fuego de Cerro Bravo. No se sabe muy bien qué es lo que pasa. Y el sur del país se mantiene sin gas, producto de este evento. Por toda la orilla de la vía. Llegando al páramo de letras. Por su parte, la empresa transportadora de gas internacional TGI, tras detectar el incremento de temperatura cercano a los 700 grados en el punto en el que está el tubo de gas para suministro de los departamentos aledaños, decidió suspender el servicio. Esto tiene sin gas a una gran cantidad de familias. Hasta este minuto, no saben qué es lo que ocurre en el lugar. Están diciendo que 670 grados a las 4 de la tarde. Es que mira quién acerca la mano, ¿eh? No, es que está, está el rojo vivo. Recordamos que el Cerro Bravo tiene historia volcánica compleja. Así que debemos estar atentos a lo que realmente está ocurriendo en el sector. Las personas están preocupadas con lo que está ocurriendo. Y el no tener suministro de gas los complica demasiado. Se ha descartado según las autoridades que sea un volcán. Pero si no conocen, ¿qué es lo que ocurre realmente aquí? ¿Se puede descartar esto? Son las interrogantes que quedan. Algo raro está ocurriendo en esta zona. Así que la gente debe mantenerse vigilante. Esto no es normal. Lo que está sucediendo es bien extraño. Y si esto no es volcánico realmente, ¿qué otro origen puede tener? También se cree que es un incendio latente. Esto sería incendio subterráneo de material orgánico, que está sepultado por material volcánico hace muchos años. Pero sorprende demasiado que sea con una temperatura demasiado elevada, muy alta. Temperatura que podría llegar a hacer estallar las cañerías y por lo mismo se cortó el suministro de gas en esa zona. Sigue la incertidumbre. No se sabe aún qué es todo esto. Por favor, comparte la información. Recuerda suscribirte a nuestro canal y presiona la campanita para estar al día con todas las noticias acá en KL. ¡Gracias!